Bienvenidos al presente contacto de último minuto, de inmediato saludamos a nuestra compañera Indira López. Así es, gracias Josmar y por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora de la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros da un repaso de estas primeras 24 horas de gestión del puesto de comando presidencial del 1x10 para el buen gobierno. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué edad tienes tú, güey, cochea? 40 años, presidente. 40 años, ¿qué haces tú aquí? Somos los responsables de coordinar la sala 1x10. Préstame la cámara. Préstame, ¿qué pasó? ¿Se puede caer? Préstame, suéltalo. Miren a los muchachos de la sala. Yo no sé cómo se maneja esto, bueno, vamos a ver si sale. Ajá. Ajá, aquí estamos, mira. ¿Están viendo? La broma se mueve sola, tiene vida propia, mira. Yo no hago nada. Ajá, ¿cuántos casos han llegado, güey, cochea? Han llegado ya 31 casos del puesto de comando presidencial. ¿Cuántos casos hemos resuelto? Hemos resuelto ya más del 50% de los casos. ¿Quién ha hecho las denuncias? El pueblo, presidente. ¿Por qué vía? A través de la Ben-Up fundamental. Ben-Up, en la línea 58 de Ben-Up. Correcto. ¿Cuál es la más importante? En Azuátegui. Hasta ahora en Azuátegui que está... ¿Por qué rápido? Bueno, por la prontitud del resultado que se dio en menos de dos horas se resolvió. ¿Cuál fue el problema? Había una tanquilla de aguas servidas que se había desbordado. ¿Y se resolvió? Se resolvió en menos de dos horas. Correcto. Bueno, esta es la sala de operaciones del puesto de comando presidencial. Nos vinimos y yo de repente estábamos en la casa. Le dije vámonos para la sala para ver cuántos casos han denunciado por Ben-Up. Y también ahora vamos a ver los casos que han denunciado. Ahí está la vicepresidenta por la vía del sistema patria. Bueno, inscriban su 1x10 en el sistema patria porque tenemos 60 días hasta el 20 de julio para inscribir el 1x10. Y así vamos un gobierno conectado, interconectado, un gobierno en tiempo real, gobierno del poder popular en tiempo real. Tú denuncias con tu 1x10 y nosotros llegamos a resolver. Y juntos todo es posible. Tenemos tres prioridades. Prioridad 1, el agua. Prioridad 2, la salud. Prioridad 3, educación. 60 días con tres prioridades. Incripción del 1x10 y tenemos la suerte de esta sala. Ahí está el goycochea, mira. Del Ben-Up. Y de todo el equipo de muchachas y muchachos, mira. Bien bonitas. Bien bonitos. Trabajando para un nuevo gobierno. 1x10 del buen gobierno. Mira qué bueno es esto, eh. 1x10 del buen gobierno. Sí se puede. Dale, pues. Este fue el primer caso que recibimos después de su locución, presidente. Fíjense. Se generó ayer, 20 de mayo, a las 7 y 25. Estoy terminando la locución. Lo recibimos a las 8 y 4. Se asignó a las 8 y 44. Y se colocó en proceso hoy a las 12 y 39. Aquí está el nombre de la persona, Giné Coromoto. Hemos estado aquí en comunicación con la señora Giné. Su auto machado. Correcto. Así como con el responsable. Que el sistema lo asigna automáticamente. Hidrológica de Lara. Yo el Tifor, que es el presidente. Situación. Tubería de acero de 16 pulgadas, cuya vida útil ya se cumplió. Este me lo dijo la vicepresidenta. ¿Verdad, Adelcy? Este es el caso de la tubería. Esto va a llevar varios días en recuperarse. Pero ya conseguimos la tubería. Ya se va a hacer el trabajo de obra, que es una obra mayor. No es un tapado ahí rápido. Correcto. Este fue el primer caso. Ese fue el primer caso que recibimos ayer. Bueno, es que hacerle seguimiento, Adelcy. Tarek. El gobernador ya está en con él. El gobernador Adolfo Pereira. El ministro de Agua, a mi señor. El ministro de Agua. Están todos haciendo seguimiento. Mostrar, fíjate, mostrar la denuncia. Mostrar el proceso y mostrar el resultado. Que la gente pueda ver proceso y resultado. Cómo es la interacción. Esto, mira, lo va a cambiar todo. Porque ahora los ministros y las ministras tienen que ponerse las pilas. Los presidentes de institutos se tienen que poner las pilas. Los funcionarios de gobierno nacional, regional y municipal se tienen que poner las pilas a gobernar para solucionar los problemas de la gente. Romper el burocratismo. Romper el minimalismo. Romper el flojicismo. Todo eso existe. Burocratismo, minimalismo, flojo, indolente, escualidos infiltrados en cargos claves que sabotean al pueblo para hacerle daño. Bueno, todo eso lo vamos a acabar con el uno por diez del buen gobierno. Los felicito, muchachos. Que Dios me lo bendiga, pues. Allá apreciábamos la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien da esta primera visita al puesto de comando presidencial del uno por diez para el buen gobierno, como parte de lo que han sido estas acciones en estas primeras 24 horas. Un mapa georreferencial que da cuenta del seguimiento de las denuncias, de los reportes que hace el pueblo venezolano a través del sistema patria y también del sistema de la red social nacional VENAP, donde puede participar el pueblo venezolano. El llamado es a inscribir el uno por diez por parte de los CLAP y también de las VCH a través del sistema patria y también a participar a través de este sistema de la red social VENAP para ir mostrando lo que es entonces esta realidad de la población venezolana en cada comunidad con tres aspectos fundamentales a tratar en materia de servicios públicos. Nos referimos entonces a lo que es agua, salud y también educación. Se pone el acento en el rol portagónico que tiene el Poder Popular organizado, así como también un ejercicio de democracia directa que viene entonces en este nuevo desafío de las 3R.net, de esta nueva época de transición al socialismo que ha convocado el gobierno bolivariano para establecer y restablecer los derechos fundamentales que han sido lacerados por las ilegales sanciones imperialistas, así como también rescatar el estado de bienestar social del pueblo venezolano. Una gestión mancomunada que entonces se viene al desafío nacional para mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano. Con este resumen, Josmar, y vamos a devolver este contacto contigo al estudio. Adelante.